Yo soy Beruzka Ljubisáblevich, actual representante de la Miss Venezuela Mundo. Para mí ser Miss es un compromiso que te impulsa a dar lo mejor que está en ti, bien sea para representar el estado que tengas en tu banda. Bella, inteligente, simpática, de sentimientos muy nobles y por supuesto que tenga gran empatía por su país y su cultura. El nude o brillo color porque combina con todo. Me defino como una muchacha optimista, muy tranquila pero a la vez divertida y digo optimista porque es lo único que te ayuda a superar cada obstáculo que encuentres a tu vida. ¡Suscríbete al canal!